RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar, nosotros hemos estado informando, seguimos informando de este simulacro multipeligro que se va a realizar el día de mañana a nivel nacional. Para hablar al respecto, nos vamos a centrar ahora en la zona norte del país, en Cajamarca. Nos trasladamos hasta Cajamarca para saludar a la señora Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca. Señor Alvarado, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado? Buenas tardes. Bien, estamos nosotros sintonizando a nivel nacional. Queremos consultarle cuál es la finalidad de los simulacros, por favor. Lo que buscamos con los simulacros es que la población esté preparada frente a cualquier peligro. Si bien es cierto, para un simulacro en específico se selecciona un peligro, lo que buscamos es que se prepare para las diferentes emergencias o desastres que pudieran presentarse en nuestras localidades, midiendo también la articulación que tienen las autoridades locales, los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil Regional, para ver qué acciones de mejora serían necesarias si se presentara alguna emergencia. Respecto ahora en Cajamarca, se ha especificado, porque este es un simulacro multipeligro, ¿no? Se ha enfocado en la emergencia específica, las lluvias, me parece, ¿no? Correcto, sí. Como es multipeligro, nos da la facultad a cada región, a cada provincia y distrito de seleccionar el peligro más recurrente en la jurisdicción. En este caso, al seleccionar la zona focal regional, el distrito de Baños del Inca, que pertenece a la provincia de Cajamarca, es que se ha seleccionado lluvias intensas, ya que es el fenómeno más recurrente en esta zona, el cual siempre ha ocasionado el desborde de quebradas e inundaciones. ¿Y cómo marchan los preparativos? Ya para mañana, estamos a pocas horas prácticamente. Para poder realizar la ejecución del simulacro, hemos tenido actividades previas, tales como reunión con la Plataforma de Defensa Civil Regional, Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional, y actividades como un pasacalles, una conferencia de prensa, la cual se realizó el día lunes, y en estos momentos ya se está culminando la Feria de Sensibilización, que se realizó en la Plaza de Armas del Distrito, donde se va a efectuar la zona focal regional. Ahora, lo importante es la participación multisectorial, ¿no? Tanto las autoridades, la misma población, y es muy importante que esto tenga la respuesta y la participación de la población. ¿Cómo está respondiendo la población respecto a este preparativo previo? Hemos tenido mucha participación en todas las actividades que hemos realizado, tanto en el pasacalles como en la Feria de Sensibilización, pero igual, siempre a través de los medios de comunicación hacemos el llamado a la población a participar, ya que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, y es la manera de preparar a la población. Cierto es, las autoridades tenemos responsabilidad en ejecutar medidas de prevención y reducción, pero necesitamos también que la población se encuentre preparada, sobre todo para eventos que puedan generar afectación en toda nuestra región. Ahora, participan también y colaboran muchas instituciones, tanto privadas como del Estado, en esta oportunidad en Cajamarca. ¿Quiénes están participando? Lo que pasa en Cajamarca puntual es que la Plataforma de Defensa Civil Regional lo conforma la empresa privada y la empresa pública, y de acuerdo al reglamento que ya tenemos aprobado y al plan de trabajo, todos los integrantes tienen que participar. Tenemos la policía, el Cepita, las diferentes mineras que se encuentran acá en la zona, las instituciones técnico-científicas. Tenemos una participación muy activa por parte de todos estos integrantes. Igual, el éxito del simulacro depende de la participación que tenga la población, y esperamos que el día de mañana la actividad se desarrolle como corresponde. ¿A las 10 de la mañana comienza este simulacro? Sí, recordamos que esto es en conmemoración ya a los 53 años del sismo ocurrido en 1970 en Ancash, y que una emergencia sí puede ocurrir también en cualquier momento. Por lo cual, para esta ocasión y de acuerdo a la resolución ministerial 13-2022, nos corresponde ejecutar el simulacro este miércoles 31 de mayo, 10 de la mañana. ¿Y cómo se ha enfocado, sobre todo, en un horario muy activo, donde los colegios van a estar en plena actividad con los escolares? ¿Se está trabajando con las UGELES? ¿Se ha trabajado también? Claro. La DRE, que es la Dirección Regional de Educación, la cual está a cargo de las UGELES, es miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, y ellos tienen un guión de ejecución de acuerdo a lo que les plasma el sector, en este caso el Ministerio de Educación, y su participación pasa por una evaluación y una supervisión. Ellos son, en realidad, los que siempre participan en este tema de simulacros cuando corresponde al horario escolar. Ya se ha coordinado, el Director Regional de Educación está realizando un muy buen trabajo, también a nivel de sus UGELES, para poder lograr la participación de todas las instituciones educativas. Ahora, son dos puntos focales, ¿no?, los que han sido elegidos para este simulacro, por el lado del GORE, ha sido elegido el Distrito de Baños del Inca, como usted nos ha adelantado, y por el lado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la zona de Tulpuna. Correcto, la Tulpuna, que pertenece a la provincia. Sí, cada gobierno local puede seleccionar cuál sería su zona focal de acuerdo al histórico de emergencias que se presente. Ellos, al estar a cargo de la provincia como tal, seleccionan dentro de su jurisdicción. Baños del Inca también pertenece a su jurisdicción, pero como ya lo está atendiendo la región, ellos van a intervenir en la Tulpuna. Tengo entendido que han realizado también sus reuniones con los diferentes integrantes de su plataforma provincial. Y ya en una próxima oportunidad, nosotros como gobierno regional, intervendríamos, tenemos planificado en la provincia de San Ignacio. Ahora, finalmente, ¿cuál sería su invocación previo a este simulacro multipeligro para los cajamarquinos? Solicitarle a toda la población tomarlo con la mayor seriedad posible, porque hemos visto, de acuerdo a los históricos, de que se toma como algo de broma. Recordemos que esto es en conmemoración a una desgracia que ya sucedió muchos años y que no estamos libres de que vuelva a suceder y que sea en nuestra jurisdicción. Hacerles un llamado para que participen con sus familias, quizás a nivel de barrio, a nivel de comunidad, algunos todavía no toman conciencia de la importancia de este tema, pero sí a nivel de familia, a nuestros más pequeños, inculcarles la importancia de contar con nuestra mochila de emergencias, tener un plan familiar, saber las zonas seguras en nuestra vivienda, las zonas seguras en nuestro barrio, tener claro las rutas de evacuación y en qué lugar nos encontraríamos en caso ocurra una emergencia. Y organizarnos bien, ¿no? Sobre todo, tanto en los colegios, en las viviendas, en las zonas donde los vecinos pueden elegir a un coordinador para los casos de emergencia, tener una cultura de prevención que hace mucha falta en nuestro país. Correcto, hay muchos lugares en los que de manera comunal, con los recursos con los que se encuentran, tienen establecidos sus sistemas de alerta temprano, el cual, de acuerdo a una programación, siempre están vigilantes ante la temporada de lluvias de que hay alguna activación para poder avisar a sus vecinos. Sin embargo, hay mucho todavía por trabajar, mucho pendiente por parte también de nuestras autoridades, pero estamos encaminados en eso. Nuestro gobernador Roger Guevara siempre está en constante comunicación con los distritos, con las provincias y con las instituciones. Él siempre participa de todas las reuniones que tenemos a nivel de plataforma con el objetivo de motivar a las otras autoridades a darles la importancia de vida a este tema de gestión del riesgo de desastre. Bien, muchas gracias. Entonces, atentos, mañana desde la mañana todos a participar en este simulacro multipeligro a nivel nacional. Hemos estado con la señorita Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, dando todas estas apreciaciones. Muchas gracias y vamos a seguir informando nosotros al respecto. Muy amable. Perfecto, buenas tardes. S.R., la red que comunica y une al Perú.